Trabajo, pero sentí que era una gran bendición traer a Bicrampal, Argentina. Cuando me reuní con él en España, le dije, quiero que estés acá y que la gente te conozca. Así que vamos a dar la bienvenida al maestro Bicrampal. ¡Megenda del club! ¡Megenda del club! Porque la sabiduría consiste en valorar lo que tienes cuando no tienes. Así que valora todas esas cosas que hay en tu vida. Ahora te invito a que conectes con la vibración de la compasión. Y siente primero compasión por ti. Por esa polaridad que está ahí siempre pulsando, que nos confronta. Y ahora siente compasión por todos los seres humanos que en este momento están sufriendo. Siente compasión por todos los seres humanos que son sacrificados para alimentarnos. Siente compasión por los bosques, las plantas. Siente compasión por esta naturaleza que no cuidamos. Y vuelve a vibrar en gratitud. Siente compasión por ti. suerte exhala relaja el mudra mantén un instante los ojos cerrados inhala profundo y muy despacito exhala y a tu ritmo de abriendo los ojos sabéis que estoy muy vinculado a kundalini yoga no sabéis o no la estética da una pista kundalini yoga fue fue secreto hasta finales de los 60 donde para manjansa yogananda en los ángeles empezó a enseñarlo a a un grupo de 13 iniciados pero lo enseñó en secreto después yogi vaya ya lo compartía y hay un cría secreto de kundalini yoga que tardamos aproximadamente entre 5 y 10 segundos en hacer y que tiene el poder de cambiar nuestra vida ¿quién quiere experimentarlo? vamos levantar la mano ok súper sencillo concéntrate en la comisura de los labios vale concéntrate lleva toda tu atención a la comisura de los labios y ahora tira hacia atrás como si quisieras juntarlos con las orejas vamos dale dale venga tengo que ver esos dientes si no no funciona vamos venga no te bloquee sonríe venga a ver wow eso es ahora esto cambia esto cambia la frecuencia esto cambia la vibración esto te cambia el día así que son dos ejercicios súper importantes muy facilitos uno vibrar en gratitud y el otro pase lo que pase sonríe ¿dónde está Vivi? ¿Vivi está por aquí? ¿por algún lado? ah hola Vivi bueno la verdad es que tengo todo el campo energético ahí activado y cuando he escuchado a Vivi hablar sobre nuestro encuentro en el Hotel de Madrid y ahora estoy aquí o sea estoy pisando es una forma de ser feliz y sobre esto os quiero os quiero hablar la gratitud es una de las llaves de la felicidad y la vibración que tengo hacia Vivi por haber hecho esto posible y también a todas las personas que están aquí porque sin vosotros esto no no tiene ningún sentido entonces muchísimas muchísimas gracias y vamos a hacer primero un test para cualificar a la audiencia ¿quién se siente ahora como una persona? ¿hay alguien que se sienta como una persona en la sala? levantar la mano pues que se sienta como una persona muy bien bienvenidas todas las personas ¿hay alguien que se sienta como un ser humano? levante la mano bienvenidos todos los seres humanos y si hay algún alien en la sala pues también bienvenido ¿vale? de la pandemia muy bien felicidad felicidad bueno yo soy acuario entonces puedo estar aquí hablando de un tema y ir a las nubes pero bueno voy a tratar de centrar felicidad gong y física cuántica ¿vale? fantástico si vas al diccionario nosotros usamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscas la palabra felicidad dice algo así como estado de grata satisfacción física y espiritual y aquí tenemos lo que quiero compartir ¿vale? la felicidad es eso es mantener ese estado de satisfacción física y espiritual y aquí hay dos cosas la parte física tiene que ver con la salud ¿vale? ¿a quién le gustaría salvar a las focas? ¿a quién le gustaría crear un mundo mejor lleno de paz de amor y compasión? fantástico soy de los míos estoy en el sitio correcto pero ¿sabéis que necesitamos para conseguirlo? dos cosas salud si no hay nada que hacer y dinero entonces necesitamos ser prósperos porque si no tenemos dinero no podemos ayudar a los demás un ejemplo lo que ha hecho Vivi ella ha alquilado esta sala por adelantado y esta conferencia este encuentro será tuito entonces es súper importante quédate con esto nos transformamos cuando damos nuestra energía nuestro tiempo nuestro dinero y nuestro amor y no hay nada que te haga más feliz que estar aquí ahora hablando a vosotros o como se pueda sentir Vivi y este es un gesto de dar entonces la felicidad tiene mucho que ver con el dar como me dice Pren que debe estar ahí al fondo dice da hasta que te duela entonces primero es dar 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 y dar y realmente somos felices cuando damos no sé si habéis observado a personas que no dan que están muy apegadas no son felices están siempre entonces esto es muy curioso entonces quería entrar un poquito en este concepto de la felicidad porque es súper poético venir aquí y ponerte a hablar de la felicidad pero ¿qué pasa si en la sala hay alguna madre que ha perdido un hijo o alguna persona que ha perdido a su pareja o que ha perdido su trabajo o que ha perdido hace unos días a una mascota que siente que no puede llegar al final de mes ¿qué le voy a contar? pues creo que puedo contar mucho creo que puedo contar mucho porque a veces confundimos felicidad con placer y no tiene nada que ver ¿vale? vamos a ir entrando en esta idea también para entenderlo un poco más y por eso preguntaba por los seres humanos es que es muy importante que sepamos quiénes somos y no me refiero a saber nuestro nombre sino ¿qué somos como seres humanos? ¿de dónde venimos? ¿qué significa esto de ser un ser humano? y tiene mucho que ver con los tres niveles de conciencia estamos dormidos en plan víctimas me estoy quejando todo el día me quejo de la crisis económica me quejo del cambio me quejo del trabajo me quejo del clima me quejo de las redes sociales me quejo del tráfico ¿vale? me quejo de que no tengo dinero de que nadie me quiere de que no sé qué no sé cuántos este es un nivel de conciencia que se llama víctima entonces en el proceso de estar dormidos al despertar hay que salir del nivel de víctima hay que dar un paso hay que empoderarse para luego llegar a otro nivel que es de co-creación pero no puedes crear la realidad desde un nivel donde hay otra vibración ¿vale? entonces es súper importante que vayamos desarrollando este hábito de de auto-observarnos entonces ser humano bueno si en algún momento alguien quiere preguntar algo pues levantar la mano y ser humano eso es una más o menos aquí ¿os suena esto? E igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado hay dos cosas que a mí me hubiesen encantado una esta fórmula desde que fue es mía y otra el libro del principito ¿sabes? como cuando lo leí dije pero ¿cómo? ¿cómo me ha levantado el tío el libro? ¿vale? muy bien ser energía somos seres somos energía somos conciencia somos información en materia en un cuerpo físico que es denso que puedo tocar que puedo sentir y que este cuerpo físico aquí experimenta a través de la luz ¿vale? entonces es muy importante entender esto ¿por qué? porque si nos vamos hace 300 años atrás cuando Newton establece las leyes de lo que se llama la física la física moderna por decirlo así él establece una separación y aquí se produce una separación entre lo visible y lo invisible entonces se llega a un pacto y de lo visible se encarga la ciencia y de lo invisible se debería de haber encargado la espiritualidad pero en lugar de quedar bajo el paraguas de la espiritualidad que lo abraza todo queda bajo el paraguas de las distintas religiones y aquí es donde surge el conflicto entonces tenemos que ser muy conscientes de que estamos viviendo un cambio de paradigma un cambio de modelo y estamos pasando de un modelo newtoniano basado en la separación entonces al ser humano se le separa de la naturaleza se nos desconecta de la naturaleza y se nos conecta a las máquinas luego a finales del siglo XIX con la revolución industrial con la primera máquina de vapor y empieza a desarrollarse la industrialización ahora estamos en otra fase que es la digitalización pero en esta separación también se nos impone un mantra y este mantra es el tiempo es oro entonces entramos en una jaula de hámster ¿vale? donde el paradigma es que estamos separados de lo que es espiritual estamos separados de Dios luego viene Darwin en 1853 y establece su famosa teoría y entonces a esto le sumamos que para sobrevivir tienes que ser el más fuerte y además tienes que competir y entramos en un modelo capitalista donde hay que competir y además a esto luego en el siglo XX se nos dice que si quieres ser alguien en la vida tienes que estudiar tienes que ir a la universidad tienes que tener dos carreras hablar tres idiomas tener no sé cuántos más y todo esto en realidad nos ha engañado ¿o no? ¿quién se siente engañado? menos mal entonces cuando estamos en el en el camino del crecimiento espiritual y esto lo vamos a ver ahora un poco se nos dice la base del crecimiento espiritual es el sistema de creencias ¿vale? y aquí tenemos el sistema de creencias entonces observar el 95% el 95% que lo voy a decir otra vez porque es una cifra espectacular el 95% de nuestros pensamientos son exactamente iguales a los que tuvimos ayer exactamente iguales ¿cuál es la buena noticia? que ya habéis venido aquí y ese 5% hoy se va a ampliar un poquito porque vamos a pensar cosas nuevas ¿vale? pero vas a ser capaz de pensar cosas nuevas si tienes la suficiente humildad porque dentro de este paradigma que os he contado además hay otra ley que es defiende tu forma de pensar por encima de todo lo que tú piensas lo que tú sientes lo que tú crees es la verdad entonces claro es súper difícil tener pensamientos nuevos si no tenemos la suficiente humildad como para que venga alguien bien sea una persona bien sea un libro bien sea un vídeo de de youtube o lo que sea y abrirle a mente a aceptar que hay cosas distintas que hay otras formas de ver la vida pero muchas veces dentro de este paradigma de competencia de sobrevivir de ser el mejor de separarme de competir es muy difícil ser humilde porque va en contra del paradigma pero esta es una de las claves entonces que sucede que estos pensamientos que además se repiten están dentro de esta caja es técnicamente imposible pensar fuera de la caja si tú quieres tener un pensamiento nuevo tienes que romper el sistema de creencias solamente así pueden entrar nuevos pensamientos fijaos que importante es el sistema de creencias y el sistema de creencias está aquí apoyado en el paradigma entonces ¿por qué no cambiamos? porque muchas veces aunque queremos entrar aquí y tener pensamientos nuevos aquí hay un colapso entonces no terminamos de crear el pensamiento porque va en contra del modelo a seguir ¿vale? entonces hasta ahora en crecimiento personal se ha hablado mucho de tienes que cambiar tu sistema de creencias ta 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 pero no hay que ir todavía un paso más profundo hay que ir a cambiar el paradigma hay que ir a cambiar el modelo ¿vale? entonces yo pienso según mis creencias y según mis pensamientos tengo unas emociones ¿vale? y esta es la parte invisible esto es lo que no se ve no se ven nuestros pensamientos no se ven las emociones si las podemos expresar ¿vale? pero estamos ahí ¿y qué sucede? que según como pienso siento una emoción y esta emoción ya se viene aquí ya se viene al mundo de la materia y aquí se manifiesta en una acción hago algo aquí sería súper importante tener en cuenta la ley espiritual del karma ¿vale? luego si eso volvemos a ella entonces sigamos la secuencia yo tengo mi sistema de creencias por ejemplo el mío la base en mi base de mi sistema de creencias aquí hay un tipo que es genial que es Dios ¿vale? entonces yo creo en Dios no tengo ningún problema ni ningún tabú en hablar de Dios ahora para mí Dios no es un señor gordito con barba blanca sentado ahí en la nube así en este plan ¿vale? que todo lo ve desde arriba ¿no? que castiga que te amenaza eso está bien esto está mal vas a ir al infierno eso no es Dios ¿de acuerdo? eso no es Dios yo creo en Dios y dentro de mi sistema de creencias Dios no le pongo fuera Dios lo pongo dentro porque hay una frase de una de las personas más influyentes de los primeros 20 siglos que si estuviese hoy en Instagram sería influencer número uno un tal Jesús de Nazaret ¿vale? que que dice cosas súper importantes como ama al prójimo como a ti mismo como mira el reino de Dios está dentro de ti y cuando te dice esto Jesús de Nazaret mira el reino de Dios está dentro de ti y coges y te vas al antiguo testamento al Génesis y lees y Dios creó la Biblia dice al hombre a mí me gusta decir al ser humano a su imagen y semejanza vamos a pensar en esta frase que habéis leído a todos ¿os suena esto? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza ¿os suena? wow ¿y qué quiere decir? voy a decir un taco joder somos dioses somos diosas pero no nos lo creemos ¿por qué? porque no está en el paradigma no está entonces no encaja no te lo puedes creer como no te lo puedes creer está en tu sistema de creencias ¿por qué? no tienes una emoción de éstasis no actúas como un ser que está en el amor ¿veis ahora lo importante que es ir al paradigma? entonces debemos de tener un sistema de creencias que nos permita disfrutar de este milagro que es la vida y como es le he quitado la fórmula antes a Albert Einstein pues vamos a citarle él decía que puedes ver la vida de dos formas una como si nada es un milagro estaríamos aquí en la ciencia otra como si todo es un milagro y aquí cada uno elige entonces yo por ejemplo me pongo aquí para mí todo lo que pasa en mi vida es un milagro todo algunos milagros co-creados entonces co-creas tu realidad para mí estar aquí hoy es un milagro para mí que vengáis hoy aquí a escucharme eso es un súper milagro o sea no me lo puedo creer no sé si voy a dormir esta noche es verdad es como me siento es la vibración en la que estoy ¿vale? entonces fijaros un paradigma que ya nos limita un sistema de creencias apoyado en el paradigma pensamientos que se repiten y siento lo mismo continuamente todo el día siento lo mismo actúo de la misma forma y vamos a hacer un chequeo vamos a repasar tu día repasa tu día de lunes a viernes son calcaos entonces actúo siempre de la misma forma y tengo un resultado que normalmente ¿cómo es este resultado? el mismo por eso da igual a cuántos cursos de crecimiento personal vayas da igual los libros que te leas que el resultado vas en el mismo porque necesitas necesitas que alguien te ayude a abrir aquí y necesitas que alguien te ayude a cambiar esto y esto se cambia desde el subconsciente colectivo ¿vale? eso se cambia en otro plano entonces esta es un poco la base de lo que os quiero contar ¿por qué? porque ahora viene la pregunta ¿este resultado que repetimos continuamente ¿te hace feliz? ¿o no? sabiendo que la vida es up and down up and down up and down ¿vale? que no es siempre jiji y jaja sino que hay momentos de estar abajo pero que en esos momentos de estar abajo también tengo que ser feliz aceptando ¿vale? ¿tenemos esta idea clara? ¿sí? vale ¿qué te hace feliz? venga alguien que levante la mano y que me cuente algo que le hace feliz de uno en uno venga allí ok ¿qué más? allí cocinar para ti o para los demás vale ok pintar pintar vale ¿qué más? pasear a los perros o o estar ¿no has dicho? pero bueno voy a poner aquí pasear porque es pasear sacarlos y jugar con los perros vale más la música más tiempo con la familia ¿vale? tiempo con la familia más aquí ahora estar aquí estar de conferencias ¿no? da igual que la ve bueno ok vale la naturaleza ah que bien gong y habíamos dicho estar presente vale ¿qué más? viajar ¿viajar ahí? enseñar para enseñar ah enseñar a los jóvenes vale yo creo que nos vale como de referencia ¿vale? ok vale una idea ¿alguien tiene muchas muchas ganas de decir lo que le hace feliz? estar arriba vale ok ¿y qué más? hay un poquito tienes que gritar un poquito más estar al servicio ¿vale? ok servir vale vamos a hacer esto vale ¿qué es lo que te hace infeliz? el estrés el estrés ¿se lee en rojo atrás? no, ¿no? no, no se lee ¿no? vale estrés venga voy con los clásicos ¿vale? el estrés el miedo ¿qué más? el fracaso a ver el fracaso por allí ¿y aquí? la enfermedad la guerra la enfermedad la guerra el fracaso el maltrato el maltrato la individualidad ¿vale? la individualidad ¿vale? el jefe ¿no? la oficina el tráfico los impuestos las facturas la hipoteca la inflación ¿qué pasa cuando cuando miramos estas pizarras ¿qué sentís? ¿qué sentís? la mayoría de estas cosas o muchas la sonrisa de un niño servir a los demás cocinar estar aquí pasar tiempo en la naturaleza tocar bon estar presente viajar sentirse viva escuchar o tocar música todo esto que nos hace feliz tiene dos grandes pilares la salud y el dinero ¿vale? si tienes dinero te puedes ir a tomar el sol tranquilamente no te preocupa este aire no te preocupa ni la inflación no te preocupa la hipoteca no te preocupa nada porque está cubierto ¿vale? si tienes salud te puedes ir a la naturaleza puedes enseñar a otros puedes servir ¿no? servir a los demás esperemos que te paguen porque si no va a ser duro ¿vale? enseñar a los niños también aquí te están pagando ¿no? para viajar necesitas dinero ya no te cuento no te vamos no te cuento lo que cuesta un gong ni lo que cuesta un curso con mis lámpadas ¿entendéis? o a ver si soy capaz de explicarme tenemos que conectarnos con la prosperidad super importante super importante y tenemos que ser prósperos en todas las áreas de la vida tenemos que tener prosperidad en la salud tenemos que tener prosperidad económica tenemos que tener prosperidad de tiempo libre para estar con la familia con los demás para ti para viajar ¿vale? tenemos que tener relaciones prósperas con tu pareja con tu familia con tus amigos con tus empleados con tus jefes porque muchas veces nos autoengañamos diciendo no y esto lo he dicho yo más de una vez en alguna conferencia o sea si veis alguna de las mías suelo decir que las cosas que el 90% de las cosas que nos hacen felices son gratis ¿no? pero esto es como ir al supermercado ¿no? coges tienes por ejemplo un brick de leche integral de arroz ecológico ¿vale? y gratis te regalan venga va unos alfajores veganos riquísimos ¿vale? pero tú no puedes ir y decir como los alfajores son gratis me los llevo no tienes que pagar para llevártelo gratis super importante super importante entonces ¿por qué no somos prósperos? ¿o por qué muchas personas no conectan con la vibración de la prosperidad? hay como tres grandes vibraciones está la vibración de escasez que está asociada a nivel de conciencia de víctima ¿vale? está la vibración de abundancia que es tener demasiado de todo y está la vibración de prosperidad que es tener lo que necesito para cumplir con la misión de mi alma claro aquí en el sistema de creencias ¿qué tenemos que meter? pues yo en el mío lógicamente tengo el alma tengo la reencarnación que no sería necesario pero bueno yo creo en ella tengo el karma tengo el dharma entonces tienes que ser muy consciente de cuál es tu sistema de creencias para poder como ir escalando dejando el nivel de escasez y víctima porque es como el monopoli ¿no? ¿habéis jugado al monopoli? pues partes de la casilla de cero y prácticamente con lo básico ¿no? y ahí tienes que hacer el juego para progresar pues la vida es como el monopoli partimos prácticamente de cero y a la aventura pero el objetivo es progresar es prosperar entonces necesitamos ser prósperos y para ser prósperos pues es súper importante que entendamos o que creamos que tenemos una misión y que tenemos un propósito y que esta misión y este propósito que vienen de allí del lado invisible se tienen que manifestar a través de nuestras acciones y de nuestros resultados entonces imagínate como decía antes de nada si tú pones donde pones tu atención va tu energía si tú pones la atención en sobrevivir toda tu energía se va a sobrevivir pero ¿qué pasa? ¿o qué pasaría? si pusiéramos la atención en cumplir con nuestro propósito y en desarrollar nuestra misión wow ¿cómo cambia? estamos ahora mismo pateando las bases del paradigma así que voy a empezar a hacerlo temblar no mucho pero vamos entonces ¿cuál es cuál es el propósito según mi sistema de creencias y lo que yo he experimentado sobre todo lo experimentado lo he visto en esa etapa en la que estuve de voluntario en la unidad de paliativos acompañando a mucha gente a morir y y ahí hice un montón de amigos pero claro me duraban me duraban muy poco una semana o diez días pero tuve la oportunidad de aprender mucho sobre la muerte y entendí qué es la muerte y entendí por qué unas personas mueren jóvenes y otras a los 90 o a los 95 porque algunas personas mueren después de un proceso muy largo de enfermedad con mucho dolor con mucho sufrimiento y otras personas mueren con una sonrisa por la noche tranquilamente mientras duermen porque muchas personas aún teniendo familia en ese momento están solas entonces de las cosas que yo he aprendido creo que puedo compartir estas dos y una es el propósito yo siento que que aquí como como seres humanos venimos aquí a este planeta que que se dice el planeta tierra o la tierra es el único planeta que tiene artículo en el mundo espiritual se le llama Gaia y a mí me encanta llamarlo planeta muerte y ahora voy a hacer una apuesta que cada uno luego venga y ponga la cantidad que quiera es un reto me apuesto lo que queráis que es cuestión de tiempo que ninguna de las más de 100 personas que está aquí va a salir con vida de este planeta ¿vale? planeta muerte wow entonces estaría bien que entendamos de qué va el juego el juego no va de pagar la hipoteca el juego no va de casarse y tener hijos el juego no va de hacerse rico el juego no va de ser un yogui guay en Instagram ¿de qué va esto? esto va de aquí lo que yo siento lo que yo he observado es que venimos con un propósito y vuelvo otra vez a Jesús de Nazaret porque este es su mensaje el mensaje de Jesús de Nazaret es un mensaje de amor entonces aquí venimos a aprender a amar y esa es la experiencia de esta encarnación desde mi humilde punto de vista esto es esto es para amar esto es para amar no hay más ahora confundimos el verbo amar con el verbo querer y ya la hemos liado entonces cuando hablamos de amar y otra vez Jesús de Nazaret ama al prójimo como a ti mismo lo que nos está diciendo es que tenemos que aprender a amarnos a nosotros y que el amor empieza por una misma por uno mismo y que si no te amas a ti es imposible que ames a otra persona imposible imposible eso va esto y luego una vez que estás ahí en esa frecuencia de amarte de sentir amor por las nubes los pájaros los árboles por todo lo que tiene vida por todo lo que no tiene vida empiezas como a amar algo más grande que está por encima de nosotros y cuando ya estás en esa vibración de amor absoluto hacia desde dentro hacia lo que está afuera ahí ya estamos preparados para amar a otra persona y por eso fracasan tantas parejas porque no construimos parejas sobre el amor construimos parejas sobre el deseo bien y ahora la misión ¿quién conoce a Mario Bros? bueno Mario Bros siempre tiene una misión en el juego ¿no? y pasa de pantalla y sube de nivel pues nosotros igual una vez que te conectas con el propósito se abre el camino de tu misión de vida y esto es súper importante porque cuando estás conectado con tu misión tu vida es próspera aquí en la conexión con la misión de vida con ya explico lo que es la misión de vida se abre el camino de la prosperidad y aparece el vivero aparecen los recursos materiales aparecen las personas y todo es mágico y todo fluye y todo sucede ¿y de qué va la misión? la misión va de ayudar a los demás de servir a los demás pero no gratis pagándote porque necesitas dinero para formarte necesitas dinero para viajar necesitas dinero para seguir estudiando necesitas dinero para prestárselo a otras personas necesitas dinero para construir tu sala como esta ¿no? y este es uno de los grandes problemas hay como una disociación entre el dinero que el dinero es energía y la felicidad entonces es ¡guau! es que necesitamos dinero es que estamos aquí en planeta tierra y una de las energías del planeta tierra es el dinero entonces tenemos que romper el sistema de creencias y el paradigma que nos condena a no merecer ser prósperos porque esto es una falsa creencia basada sobre un falso paradigma que nos han vendido y que nos han eliminado cuando llegues a casa te van a decir ¡uy que raro vienes! ¿entonces qué sucede? ¿qué sucede? ahora vamos a hablar un poquito la parte de felicidad la vemos la tenemos ahí la visión un poco un poco más desde arriba saliéndonos de nuestra rutina vale pues lo que sucede es que en el mundo invisible en el mundo invisible aquí con nuestro espejo todo es vibración en el universo ¿no? todo es vibración ¿de dónde viene esta afirmación de que todo es vibración? de que estamos formados ¿este qué símbolo es? pero también el de un átomo ¿no? ¿ok? entonces estamos formados por átomos y ahora ya estamos en el campo de la física cuántica estamos formados por átomos y en torno a los átomos hay electrones y un electrón está girando y esto es una vibración ¿vale? cuando juntamos varios átomos se forma una molécula y si yo pongo una molécula en el en el medio adecuado y se juntan varias moléculas que están formadas por átomos ¿sabéis lo que tenemos? una célula es decir nuestros billones de células están formados por moléculas que están formadas por átomos que están vibrando luego todas nuestras células están vibrando todas nuestras células son energía y si junto varias células en el medio adecuado ¿qué es lo que tengo? tengo un tejido tengo un tejido y si junto varios tejidos que tengo un órgano y si junto varios órganos que tengo un sistema sistema nervioso sistema digestivo sistema respiratorio sistema cardiovascular y si junto varios sistemas que tengo un cuerpo humano entonces somos vibración entonces la realidad Aristóteles hablaba de la realidad minúscula que está aquí y la realidad mayúscula que está en el campo cuántico entonces el campo cuántico es como un espejo donde nosotros creamos y se refleja en la materia entonces un pensamiento tiene una vibración imagínate la diferencia que hay entre vibrar en amor o vibrar en miedo no tiene nada que ver ¿dónde estás vibrando? ¿vale? entonces este pensamiento si ahora tenemos un pensamiento súper amoroso como vamos a mirar a la persona que tenemos al lado y vamos a a proyectar amor hacia ella venga es un ejercicio fácil es solo un ratito no te vas a casar con esa persona o sí nunca se sabe o ya puede que ya estés casada entonces siente amor mira mira a la otra persona y siente amor venga proyecta amor hacia la otra persona aunque no la conozcas de nada bueno tampoco nos pasemos tocando mucho guau como moda sentir amor es guay y fijar lo que sucede cuando vibramos en amor nos reímos sonreímos guau es otra energía entonces aquí en el campo cuántico el campo cuántico de infinitas posibilidades según la neurociencia moderna entramos ocho veces por segundo entramos en el campo cuántico el campo donde se crea la realidad el campo de infinitas posibilidades por eso está esta pizarra el más grande que esa porque aquí tenemos infinitas posibilidades allí no allí es un trocito de lo que hemos creado entonces fíjate que importante tenemos un pensamiento este pensamiento tiene una vibración y este pensamiento en ah esto es la leche o sea esto es la leche me voy a sentar porque me emociono y tengo que dar espacio sabéis que tenemos neuronas en el corazón ¿lo sabíais? los científicos han descubierto que el corazón tiene un sistema nervioso propio formado por más de 40.000 neuronas que se llaman neuritas esto quiere decir que el corazón siente el corazón siente el corazón piensa y el corazón toma decisiones y manda información al cerebro y es el cerebro en función de lo que está recibiendo del corazón el que genera a través del sistema glandular las hormonas que necesitamos para adaptarnos al entorno que está percibiendo el corazón wow entonces aquí la emoción que se desencadena es un imán esto es un imán sumamos vibración más el campo eléctrico el campo electromagnético y aquí tenemos una acción y esta acción trae el resultado y este resultado nos da y esto es importantísimo una experiencia y esta experiencia ¿sabéis lo que hace? se viene aquí y retroalimenta el sistema de creencias y esto es lo que ha pasado ahora ahora ¿qué hemos hecho? tener un pensamiento hemos abierto un poquito la caja para acercarnos a una persona que a lo mejor no conocía de nada abro un poquito la caja genero un pensamiento de amor lo siento actúo tengo un resultado que ha sido sentirme feliz o sonreír durante 5 o 10 segundos y he tenido una experiencia de ¡oh! como mola esto del amor porque no estoy esperando nada a cambio que de eso va el amor de entregar sin esperar nada a cambio entonces así es como creamos la realidad la realidad no la creas aquí con lo que haces y muchas personas están centradas en hacer en hacer en hacer en hacer y aquí no vas a cambiar nunca tu realidad porque el campo cuántico no funciona así la acción al final viene a ser como un puente es un puente que une la acción es un puente que une la experiencia y el resultado lo que es la materia con el campo cuántico ¿vale? entonces así así nos movemos y así funciona y desde aquí sí puedes crear tu realidad es súper bonito llegar aquí y encontrarse a Javier que hace unos días estábamos en Madrid y a Diana y a Lucas que está por ahí entonces es súper bonito llegar a un sitio y encontrarte con gente que siento que me quiere que me ama es súper bonito sentir amor y también bueno ok venga tres minutos un segundito para integrar todo esto para respirarlo porque no te puedes ir a casa siendo la misma persona y aquí te tienes que llevar algo te tienes que llevar algo en el campo cuántico y te vas a llevar algo de materia porque te he traído un regalo pero te tienes que llevar algo porque si no no hay no hay transformación no hay cambio no hay no hay esa opción ¿vale? bien y aquí tenemos el monjo ¿quién es? ¿para quién vas a ser la primera vez que va a escuchar el gong? bueno está está bastante bien el gong es un instrumento cuántico porque el gong tiene la capacidad de cambiar el patrón de ondas cerebrales y es súper importante que podamos cambiar nuestro patrón de onda para que llegamos lleguemos a un estado cerebral donde puedo abrir la caja y la caja se hace se abre desconectando la identidad egoica y el gong tiene esta capacidad de cambiar tu patrón y llevarte a ese patrón de onda a ese estado de meditación que también es súper curioso porque es que el Nuevo Testamento está súper codificado ¿vale? Jesús dice Jesús de Nazaret dice algo así como solamente los niños pueden entrar en el reino de los cielos ¿no le suena esto? que no se ha llamado la atención joder que yo no quiero crecer yo soy Peter Pan pero yo ahora encima me quedo fuera ¿no? ¿qué quería decir Jesús de Nazaret con esto? es súper curioso porque cuando leáis el Nuevo Testamento y escuchéis que se habla del reino están hablando del campo cuántico el reino es el campo cuántico donde ocurren los milagros que luego se manifiestan ¿vale? entonces ¿qué quiere decir esta frase? cuando tú observas a un niño y si tenéis niños pequeños hasta 5 años los niños hasta 5 años más o menos hasta 5 o 7 están siempre felices ¿no? ¿sabéis por qué? porque su patrón de onda cerebral está entre teta y delta ¿vale? está ahí y ese es el patrón de onda que necesitamos para entrar en el reino para entrar en el campo cuántico a eso se refiere y ¿qué es lo bueno que tiene este señor? que como vamos a experimentar pues nos va a llevar al campo cuántico para que cambiemos algo ¿vale? ¿quién se viene? ¿quién quiere venir al campo cuántico? vale fantástico pues entonces necesito que coloquéis la columna recta la más recta posible que que te conectes con tu respiración que cierres los ojos y que te observes y que te observes obsérvate y pon la intención de entrar en el campo cuántico pon la intención de eliminar de tu sistema de creencias todo aquello que te esté bloqueando que te esté limitando que te esté impidiendo ser feliz y simplemente deja que el sonido te transporte respirando lento suave profundo no tienes que pensar simplemente obsérvate y abre abre la caja para que salga lo que no necesitas de tu sistema no necesitas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Abre tu corazón, abre tu mente, vibra en gratitud, y si algo de lo que te he contado te inspira, pon la marcha. Gracias. 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 Muchísimas gracias por venir. Y ojalá que cuando llegues a casa te digan uy qué hora vienes. Gracias. De corazón.